¿Por qué siempre es el mejor momento para empezar? Porque nunca lo había hecho. Porque hay mucha gente que sufre. Porque me acuerdo de mi familia. Porque llevamos más de 500 años haciendo. Porque ahora es más fácil. Porque el mundo necesita paz. Porque lo hacemos en casa. Porque lo aprendí de niño. Porque no tengo miedo. Porque son solo 50. Porque me ha vuelto enfermo. Porque quiero aprobar los exámenes. Porque estoy triste. Porque estoy cansado. Porque quiere ayudar a los demás. Porque lo hacen por mí. ¿Y por qué no? Porque es muy sencillo. Porque me da fuerzas. Porque lo puedo hacer yo solo. Porque si somos dos, es más grave. Porque lo tengo en mis manos. Porque es posible en cualquier momento. Porque es mayo. Porque estoy enamorada. Porque estoy enamorada. Porque uno. Porque mis amigos lo están esperando. Porque no me importa lo que diga la gente. Porque necesito ayuda. Porque me hace mucha falta. Porque hace fácil lo difícil. Porque me hace ser mejor. Porque las cosas pueden mejorar. Porque no quiero dejar de hacerlo. Porque me encanta decir piropos. Porque me gusta de atrás durante. Porque confía en ella. Porque nos lo ha pedido. Porque le encanta. Porque me apasiona la vida. Porque me encantaría mirarla a los ojos. Porque es la más guapa del mundo. Porque me gusta soñar. Porque la quiero mucho. Porque siempre está ahí cuando la necesitas. Porque se lo merece. Porque es la madre de Dios. Porque es mi madre. Porque es mi madre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!